Muy buenos días, mis hermosos niños, ¿Cómo están? Vamos a comenzar nuestras actividades hoy quince de septiembre de dos mil veintiuno. Vamos a empezar con la bendición de Dios. El tema de hoy es animales salvajes y domésticos en el curso de ciencia y tecnología. La clase pasada hijitos hemos visto sobre los animales, ¿Verdad? Cómo se trasladan de un lugar a otro, qué es lo que comen, qué se alimentan, ¿Verdad? El día de hoy vamos a ver los animales salvajes y los animales domésticos, ¿Ya? Tenemos aquí en la imagen a los animales domésticos, el perro, el cerdo, el pato, el conejo, el pato, la gallina. Y por aquí tenemos animales salvajes o silvestres, jirafa, camello, elefante, rinoceronte, cebra, cocodrilo, oso, león, mono, tigre. Ve, vamos a conocer a detalle cada uno de ellos, ¿Ya? Animales salvajes. ¿Cómo son los animales salvajes? Ustedes se preguntarán, ¿Cómo son los animales salvajes? Los animales salvajes son aquellos que viven en zonas aisladas de la población, pues no pueden ser domesticados. Estos animales se encuentran en lugares lejanos, no está cerca del hombre, ¿Ve? Y no pueden ser domesticados. Estos animales también son llamados silvestres o salvajes, ¿Ya? Como ejemplo tenemos al tigre, al león, la ballena, el elefante, también el tiburón, animal salvaje, el cocodrilo, el águila, el buitre, sapo, gorila, ¿Ve? Son animales salvajes. Algunos viven en África, otros viven por la selva, por los bosques, por las montañas, ¿Ve? Entonces están alejado del hombre, el lobo, el oso pardo, el avestruz, las culebras, la jirafa, el mapache, ¿Ve? Todos aquellos animales son salvajes o silvestres. Ahora vamos a ver los animales domésticos. ¿Cómo son los animales domésticos? Los animales domésticos son aquellos que pueden ser criados y domesticados por las personas. Estos animales sí viven cerca del hombre. Son animales que las personas lo crían. Los animales domésticos nos proporcionan. ¿Qué nos proporciona? A ver, transporte. Hay algunos animales que nos proporcionan transporte. Como el caballo y el burro. Aquellas personas que tienen el burrito o el caballo les ayuda a transportarse y también pueden transportar su carga, ¿Verdad? ¿Qué más? El camello. Hay algunos camellos que sí son domesticados y estos camellos transportan también la carga o si no al mismo hombre también, ¿No? De la misma manera el toro. Alimento. Hay algunos animalitos domésticos que sirven como alimento, como por ejemplo el chancho, la oveja, la gallina, el pato, el cuy, también el conejo, el gallo, la vaca. Estos animales proporcionan su carne para poder alimentarnos. Hay animalitos también de compañía. ¿Cuáles son? El perro, el gato, el hámster, el loro. Estos animalitos son de compañía a la cual ustedes deben de cuidarlo, deben de alimentarlos, limpiarlos, sacarlos a pasear, tanto al perro, ¿No? Al perro se puede sacar a pasear. Entonces hay que ser cuidadosos con nuestras mascotitas que siempre están con nosotros. Muy bien, vamos a ver algunos sonidos. El perro ladra, ¿Verdad? La paloma arulla, el león urbuje, la vaca muje, la abeja zumba, el mono chilla, el loro parlotea y los pájaros trina. Muy bien, hijitos, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.